Voy a llorar del sentimiento, chaval, ya que está en mi temprano Yo no comprendo, ay yo no entiendo, la vida es así, el desacuerdo Uno se va pa' la rumba, y otro pa' la tumba, uno está llorando, otro está gozando Y el pobre que se mata pa' poderla levantar, y el rico no hace nada porque estudió para matar Y el pobre que se mata pa' poderla levantar, y el rico no hace nada porque estudió para matar Y el tren es marido, seguro no ha cotizado, ya podamos esquino porque le pidieron mi mano Y el bra de leso, doctor Mauro, y el calvo, que sí, aquí, el malingo Hoy mi amigo del alma se va, directito para el cementerio Ya cansado de tanto robar, pidiendo a Dios pase en el cielo Algo si yo sé, lo que a uno le falta, a otro le sobra Ay yo no entiendo, ay no comprendo Mientras uno está llorando, otro está gozando Mientras uno está riendo, otro está sufriendo Están sufriendo Diego, el cachajo, yo no comprendo Ay yo no entiendo La vida es así, de desacuerdo Uno se va pa' la rumba, otro pa' la tumba Uno está llorando, y otro está gozando Javi, chagua, afecto Y en mi, en mi, en mi, en mi temblan No es lo que decides tú, yo sé quien te da la luz Uno a la tumba, otro a la rumba Yo no comprendo Uno a la tumba, otro a la rumba Yo no comprendo Tu destino escrito está, tú no lo puedes cambiar Uno a la tumba, otro a la rumba Ay no comprendo Junto a la tumba, otro a la rumba Ay no comprendo Junto a la tumba, otro a la rumba Ay no comprendo Mi temblan Hoy mi amigo del alma se va Diretito para el cementerio Ya cansado de tanto rodar Pidiéndole a Dios pa' ser el cielo No es lo que decides tú Yo sé quien te da la luz Uno a la tumba, otro a la rumba Yo no comprendo Uno a la tumba, otro a la rumba Yo no comprendo Tu destino escrito está, tú no lo puedes cambiar Uno a la tumba, otro a la rumba Ay no comprendo Ay no comprendo Junto a la tumba, otro a la rumba Ay no comprendo Ay mi amigo del alma se va Diretito para el cementerio Ya cansado de tanto rodar Pidiéndole a Dios pa' ser el cielo Pidiéndole a Dios pa' ser el cielo Tres